Hola y bienvenidos a un nuevo juego que traigo para mi canal, un juego de Android y me imagino que iOS también es gratuito, es de Might and Magic Era of Chaos o Hero of Chaos o algo así se pronuncia, no estoy seguro pero bueno es de Might and Magic y está bastante chulo, me ha gustado, salió en estos días y había por ahí una demo que alguien las tenía, yo no, pero bueno lo tengo aquí y está bastante chulo, está en español, me ha gustado, he comenzado a jugar pero os quiero mostrar, estoy aprendiendo así que nada, esto no es tutorial ni nada ¿Qué es esto? Haces por iniciar la cuenta, a ver si puedo reclamar algo, reclamar, si hay que reclamar se reclama vale pues nada, lo que quería decir es, eso no es un tutorial ni nada, simplemente mi gameplay como juego, espero que os guste y creo que se puede hacer, mira energía, creo que se puede hacer, tengo bastante energía, creo que se puede hacer clanes así que sería interesante jugar juntos y aprender juntos, porque para mí es de aprender pero esta es la formación, lo que estoy tratando de aprender, esto lo he estado viendo así por encima esta es la formación de las unidades, tú las acomodas como quieres, este es uno que carga sobre los demás este es como un tanque, este es como una especie de mago información de la unidad, monje si ves es un mago y este es el dispara flechas, esta es la héroe que tengo la héroa que tengo, no sé si hay más héroes, combinación, información, no sé si puedo hacer, ah no, héroes solo tengo ella y unidades, ves, podría agregar algo, a ver, no, no puedo, es que no hay nada para agregar bueno, se ha bloqueado, ah mira, aquí hay algo que dice fichas de unidad, número de turnos gratis, no sé que bueno, no quiero gastar eso, porque no sé para qué sirve, pero ahí acomodas un poco tu formación ok, como si quieres poner los arqueros de primero, o sea, tú eres el que lo mueve, por ejemplo, haces esto no me lo permite tan adelante, bueno, pero espero lo que tú quieras hacer me imagino que esto se llenará de tropas, no tengo idea el inventario, pues te pone en el inventario las cosas que yo estoy aprendiendo a utilizar llaves y cositas, maderitas, comida en los héroes que tengo, que solo tengo uno, este me parece bastante bonito bastante bonito, solo tengo uno ok, me imagino que será un vale, vale, me parece que es un héroe pobre Caterina, pero bueno, no soy yo para decirlo y las unidades que tengo, ahora tengo solamente estas cuatro aquí ves que son, de ataque tengo a este, está desplegado de defensa tengo ninguno de carga tengo a este, que fue el que comenté antes de arquero tengo a este y lanzador es el monje, que es lo que yo llamé mago bueno, pues vamos a pelear aquí está la parte de gremio mmm, ¿cuándo la abren? ¿cuándo la abren? nivel 22 y soy nivel 22, ¿qué soy? soy 8, 8 vale, pues nada, vamos a jugar me llamo Alexangre aquí, también y vamos a ver que nos depara la pelea los gráficos son un poquito sencillos, eso está bastante bien no es que implique mucho pero no está nada mal aquí dice el costo de energía, que tenemos bastante esta es mi formación podemos ir aquí y ver la formación de ellos aquí ves la mía esta es la formación de ellos o sea que ellos tienen esta formación donde tienen uno que ataca y tres lanzaflechitas vamos a llamarlo de esa manera ya desplegado 4 de 4 la siguiente renova se bloqueará al nivel 9 ah, en el nivel 9 el símil que viene vamos a la batalla vamos a la batalla aventura de gremio la aventura continúa vale, pues este es un castillo y tenemos que atacarle, ¿ok? este es su héroe y estos son sus tropas este es mi héroe estos son mis tropas demonio de labismo invoca un demonio sanador demostración de habilidad manantial de fuego oscuras unidades amistoso de su paso aquí yo perdí lo voy a decir aquí yo perdí y seguramente pierda este no se me dio bien este no se me dio bien esta batalla no sé si es que tengo que atacar a esto aquí tiene las habilidades lo que estoy aprendiendo este lo danza a los arqueros este es uno como de mayor fuego primero es que llego aquí porque me han estado matando y seguramente llego mira, mira, ahí viene no, está comiendo, está comiendo estos de aquí son duros 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 esto no lo puedo usar sin una sola vez por lo que estoy viendo después de ver no, me mataron otra vez bueno, puedes acelerar poner pausa o tocar para activar el combate automático vale, disparo perdido, perdido ya había dicho que había perdido antes y fue la primera que he mostrado ahora pero bueno es lo que hay que quiere que te diga bueno, este es el mapa de esta que estoy haciendo ahora vamos a intentar pelear una que ya hayamos peleado para ver si se nos da bien ah, puedes saquear para obtener los recursos puedes repetir está bastante bien tengo 324 te lo muestro aquí eso es bastante práctico bueno, estos sean enemigos vamos a a todos les he entrenado fácilmente de verdad los primeros de pelea son fáciles pero esta yo creo que es el del boss final porque me está costando una barbaridad no sé cómo hacer no sé si tengo que llegar a nivel 9 bueno, ves esta es la que va a cargar lo carga y luego y esto ¿qué pasó? ya lo he bloqueado ah, está automático ves él los bate fácilmente muy fácilmente es la otra la que estoy ahí vamos a prenderle fuego nada está bien ves está bastante sencillo oh 3 es que todos me han dado 3 ahora llego a una donde no pude vamos a decir he llegado al nivel 9 y me abré sistema VIP abrí posición soy 9 ya perfecto mira privilegios pero bueno te has nombrado caballero he echado un vistazo al beneficio que te proporciona ser un caballero un lunes bien no abato a caballero cada día el primer reclutamiento que hagas usando diamantes costará la mitad que bueno subida de nivel subida de nivel ¿qué es esto? sin efecto directamente el primer máximo planificación subida de nivel no tiene suficiente ah es que lo gasté aquí ahí pensé que era todos bueno me da un cofre el cofre me da dinero ya tengo bastante ya dije que estoy aprendiendo así que no me critiquéis estos son los privilegios de los otros ah después viene señor varón visconde conde marqués vale 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 pero sé que me abrieron uno de formación por lo que tengo entendido ¿no? entonces aquí podríamos colocar otra tropa que no la tenemos que no la tenemos creo yo que es lo que he entendido ¿esto qué dice? comprar 10 obtener fichas de unidad los privilegios incrementan el número de turnos gratis o primer reclutamiento garantizado unidades de dos estrellas 50% de descuento diario por primera vez pero yo creo que esto es pagando ¿no? no quiero pagar ah con gemas vale 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 pues vamos a comprar este con gemas gratis cada 48 horas y me va a dar ahora ¿es un héroe o una tropa? es lo que no sé es para chines son tropas vale bueno mira está bien vamos a aceptarla puedo comprar otra a 300 bueno la vamos a gastar vale está bien entonces estos los vamos a poner aquí ¿qué os parece? vamos a decir ahora si podemos vamos a decir esta vez si se me estaba complicando lo del gremio me dijeron que eran 22 esto será un premio que me van a dar reclamar sí 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 gemitas no es que sean muchas pero son gemas eventos ah mira aquí abajo bueno esto es pago no quiero aquí tenemos misiones que tenemos que reclamar porque hemos llegado hasta en 5 5 unidades el inventario me dice que tengo algunas cositas que no las veo una botella de purificación de purificada de experiencia obtendrá 1500 de experiencia de unidades tras beberla no ahora no la voy a beber y las unidades que es la nueva que me ha dado ok esta nueva tiene un puntito rojo significa que podemos subir la mejora ok aquí entras en el arma y le dice si quieres mejorarla en 1 o en 5 que no me está dejando porque primero allí y después esta no no lo entiendo con esto con esto no tengo ah que no tengo los no lo sé mejoramos aquí enhorabuena enhorabuena ahora es un verde y ahora podemos subirlo o no podemos subirlo no puede ser mayor que el nivel de la unidad vale 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 es que hay que mejorar la unidad la unidad se mejora con estas cositas y además creo que con experiencia peleando pero bueno vamos a subir de nivel al máximo nivel 6 vale ahora si vamos a poder 9 yo creo que sube máximo a mi nivel que es lo justo como son todos los juegos vamos a ver si podemos ahora subir ves a 6 a 9 a 9 esto es con dinero esto es con dinero y creo que los otros los tengo en 6 no los he ido subiendo más es un error sube ah me mejoró esta vale 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 está bien estoy aprendiendo como dije estoy aprendiendo no me critiquéis vale esta está en 8 y fue lo máximo que aumenté más sobre todo porque vamos a enfrentarnos ahora al boss final que tengo por cierto un poquito de miedo ahora subimos todas nuestras tropas nos gastamos el dinero en esto que es lo que sirve me quedan 377 mil oro vale subió todo no me falta este 1200 oros vale creo que tengo todos a tope bueno vamos a vamos a ver misión se la ha subido una más y tal que se yo patating y patatán vale esto que es nivel 10 finaliza todas las misiones para recibir pero no la hemos terminado bueno dinerito que no viene mal 10 mil no le vamos a decir que no vale pues venga vamos al mundo vamos a pelear vamos al mundo vale vamos a pelear aquí tenemos el castillo que tenemos que enfrentarnos hace ya un tiempo que las fuerzas enemigos ocuparon este lugar déjame leerlo porque de verdad completado fácil para poder sacar bueno es lo de siempre es que no puedo y no sé por qué vale tengo aquí mis tropas estas son las enemigos vale vamos a cambiarlos para acá vamos a entrarle de aquí mira así venga vamos a cambiar a ver si esto me ayuda porque de verdad estamos maledito maledito vale comenzamos deseame suerte por favor ya sabes si te gusta jugarlo juégalo nos metemos en el mismo clan ya digo que esto no es un tutorial no enseño nadie a jugarlo si estoy aprendiendo yo voy a enseñar vale vamos a reventar esa puta vamos vale contado ahí vamos voy a dejaros para acá que no sé quién es este me ataca más yo creo que son estas desgraciadas mira me volaron aquella no 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 vamos a esta aquí hay unos míos peleando vamos vamos revienta revienta estos están aguantando ahí duritos a los nuevos bien a ver si eso me queda una sola una sola tropa vamos adiós no se podía hacerme daño creo que ahora si lo pasamos ha sido un cambio de estrategia uff dos estrellas bueno por lo menos a 200 había hecho tres porque bueno yo consideraba que era un juego súper fácil porque estaba haciendo 333 y de repente vengo y a jugar dos pero bueno lo pasé que es lo importante ha sido duro historia completada y nos dan 300 gemas a las gemas que nos gastamos no nos gastamos 150 gemas las gemas que nos gastamos por allá pues mira me dieron por otro lado qué bien entonces 29.30 quiere decir que me falta la última vamos a este capítulo 3 no es un capítulo desbloqueado entonces me imagino que es un héroe que darán no tengo idea vale venga nos armamos de valor costa de energía 6 tenemos 327 eso quiere decir que podemos repetir algunas vamos a ponerte este podemos repetir algunas y buscar materiales para subir los personajes que es lo que nos interesa ¿no? lo que son los que al final van a dar la cara por nosotros se van a enfrentar a los brincharacos hay dos arqueros y tres aquí bueno no sé qué podemos hacer creo que lo planeé mal porque el que embiste debería meterse por aquí atrás pero bueno este es el que embiste debería estar de otro lado ¿ves? porque va más rápido ¡buah! llego allí venga dale aquí vamos a ir disparando atrás yo creo que si me están atacando aquí yo debería ir atacando atrás no sé qué pensáis vosotros acabamos con esto perfecto venga listo ¿viste? no estuvo tan mal tres estrellitas perfecto pues aquí tenéis la experiencia de ellos de cada uno de ellos lo que nos han dado 39 segundos luego si tú lo haces en tres estrellas digo lo que he aprendido vuelvo a decir saqueamos una vez o diez saqueamos una vez nos dan materiales ¿ves? ¡enhorabuena! preparate para tratar en el subterráneo misión diaria mira premios premios tengo un diablito vamos a ver los diablitos unit upgrade materials pueden ser obtenidos de la ciudad de la underground ok nos está diciendo que para poder entrar al underground bajo tierra es la entrada a una ciudad de la underground vale tenemos que si tenemos que actualizar nuestras armas pero dice ready to combat quiere decir que vamos a pelear vamos a pelear vamos a pelear así que pelear se pelea siempre he dicho nadie nadie tiene por qué tener miedo vamos a enfrentarnos a los bicharracos y destruirles vale lo veo difícil tiene un caballero que yo no tengo no tengo ¿verdad? no tengo así tengo entonces se lo vamos a poner aquí este lo vamos a poner aquí este lo aquí es que no quiere el caballero va a tratar de embestirme vamos a hacerlo así vamos a ver qué tal me sale el caballero va a tratar de burlar y meterse para atacar por la retaguardia eso es lo que vamos a tratar de yo sí lo voy a cumplir yo lo freno pero yo sí voy para atrás mira mira ves ves ah bueno me lo bloquearon solo intenté vamos a ellos ah estoy jugando mejor que ellos por ahora estos niveles recuerdo que son fáciles ah mira los batimos estos niveles son siempre fáciles por lo que estoy viendo eh nadie sube de nivel pero en la próxima suben de nivel ojo esto fue underground 2 ¿qué significará el 2? 3 batalla batalla vale en este caso cambia la estrategia vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí a ver qué pasa vamos a tratar de darle la vuelta vamos a intentar hacer algo diferente a ver qué pasa venga vamos espero que no me lo bloqueen bien no me lo bloquearon ves para para atrás atacamos la de atrás y la reventamos toma 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 tomo dinero por lo que quieren la escuquita y que dice dice que si bien no es extraño otra vez subieron de nivel perfecto mira bien 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 perfecto vale vamos para atrás vamos a salir del subterráneo vamos a la ciudad vamos a subir vamos a subir pero antes de eso ¿cómo es que tiene este demonio? reclamamos va a nivel 10 la misión reclamamos que hemos cumplido misiones el capítulo lo completamos uy mira bien materiales perfecto diario bueno pues nada inventario pues tengo un regalito un regalito vamos a abrirlo dinero unidades vale es la de subir de niveles y subir de nivel las cosas también subimos de nivel al personaje y este lo podemos mejorar y este lo podemos mejorar y es que este equipo es el que me gusta todo azul este es importante mejoramos la unidad espadachines bueno estos son los nuevos por eso es importante vamos a subir de nivel habilidad bueno venga habilidad inspiración tiene otra habilidad ¿ves? la habilidad puede mejorarse después del nivel 34 pero esta ¿qué hace? aumentar la reducción de daño de la unidad de espadachines en 10% de efecto si duplica el efecto se duplica si tienen unidades que puedan otorgar moral alta bueno mira y subimos el nivel lo que pueda vale ahora vamos a subir todos a ver un momento tengo que hacer algo rapidillo perdón perdonar 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 vamos a subir mejoramos 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 no podemos mejorar este sí pero esto ¿qué hace? más se podrá buscar ahí no entendí bueno amplificamos si se puede no se puede pero subimos nivel subimos de nivel el personaje encontramos a este venga venga vamos a subirlo subimos de nivel porque me dieron otra de esas si te dan otra de esas lo puedes ir subiendo subida de nivel luego lo explicaré mejor cuando lo entiendas yo mejor no os preocupéis no os preocupéis aquí vale vamos subiendo esto no tengo no tengo no tengo no tengo este vale a ver que podemos subir aquí subida de nivel vale los tengo potenciados en teoría ahora ¿qué podríamos hacer? pues pelear ¿no? pero me gustaría saber este me va a dar algo más sí buscar materiales buscar materiales para subirlos es lo que hay que hacer entonces vamos a ver qué materiales me hacen falta y a partir de conseguir los materiales que nos hacen falta vamos a ir a buscarles a ver una momenta por favor una momenta una momenta vale entonces volvemos a las unidades este arquero por ejemplo me gustaría que el arquero hiciera más daño entonces si el arquero quiero que haga más daño espérate ¿qué es lo que está diciendo el que puede buscar? ah sí este lo puede subir con los materiales que me han dado entonces vamos a buscar materiales para esto vamos a buscarlo capítulo 2.2 de la cabaña de bruja vale vamos a hacerlo pues ya lo hemos terminado entonces podemos saquear saquear de nuevo buscamos más maderita y piedra otra de maderita sería genial además se sube de nivel bueno bien bien se sube de nivel fácilmente porque tengo ¿cómo se llama? energía porque tengo la energía ok están habilitadas las misiones diarias perfecto vale unidades y volvemos al arquero o los arqueros están los que aquí y vamos a darle los materiales que nos han dado que serían estos mejorados mejorados perfecto subimos de nivel porque todos hay que subirles de nivel hay que subirles de nivel ok mckay 11 hay que subirlos todos a 12 todos a 12 no puedo no puedo ¿por qué no puedo? porque no tengo los materiales vale 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 entonces más o menos ya estoy suspendiendo yo espero estarme enterando también está más o menos aquí una cosa que no es aquí pensé que estaba como gris me gustaría buscar los materiales de los tanques los que están delante los que nos van a cubrir este podría ser uno de ellos vamos a buscar materiales para atacar entonces para atacar necesitamos piedra pero vamos a buscar las piedras bien podemos batallar o saquear pero como ya le pasamos mira vamos a saquear y subimos a través de nivel pero no siempre es así ya no sé si de fácil cuidado ¿nos da una todavía no? ¿sí? ¿no? ¿no me la das? ¿por qué? ah porque tengo 29.30 vale vamos a subir esto ok vamos a subirlo de nivel vamos a mejorarlo subirlo de niveles aquí no tiene más nada este de aquí subimos venga subimos 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 de nivel vale pero los tengo todos subidos vale vamos a tratar de enfrentarnos con el jefe con el jefe ese que nos dijo nos vomitó en la cara y nos dijo no volváis más por aquí no sé qué patatín patatán este no es es el del 2 aquí este desgraciado vamos a ver si podemos con él podríamos saquearlo según lo que estoy viendo qué raro porque debería ser con tres estrellas pero bueno de repente este no es así no pasa nada mira si hay que darle se le da yo creo que en este caso vamos a ir así esto no puede moverse si si hacemos algo así diferente es que hay que hacer algo diferente hay que hacer algo diferente porque la misma estrategia no nos está sirviendo bueno vamos a enfrentarnos nadie dijo miedo vamos a darle su su lección su patatía venga dale revienta ese castillo dale vamos a tratar de expilar a estos chilenos aquí quiero darle con estos de aquí 28 vale aquí está toma desgraciado necesito 20 uh están todos estos rinos y estos están rinos también es un problema bueno ya entramos hemos entrado queda poquito queda poquito no me digas que puedo si ha servido es algo raro es algo diferente y funcionó bueno nos dieron los tres que bueno las tres estrellitas eso quiere decir que nos dan estas 300 gemas y una cuantas cositas más vale 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 que bueno pues vamos a estar dentro de poco con lo del gremio cuidado cuidado bueno señores espero que os haya gustado dale like si te gustaba el vídeo coméntalo compártelo y me gustaría que me siguieras y que debes jugar conmigo si te gusta el juego jugamos juntos y lo pasamos bien que te parece en el mismo gremio chateando escribiéndonos baleando venga nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima besito cuídate chau 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 chau